Por supuesto que nosotros vamos a votar a favor de la reforma constitucional que establece los programas sociales en la Constitución. Vamos a votar a favor en lo general, a favor en lo particular. El Partido Acción Nacional dice sí a los programas sociales. Y al mismo tiempo hacemos un llamado a la responsabilidad del gobierno para que garanticen que haya recursos suficientes. No olviden que el presupuesto de egresos de la Federación es de 9 billones de pesos y que en este 2024 de esos 9 billones, 2 billones provienen de deuda. La presidenta Sheinbaum ha ofrecido reducir la deuda a la mitad. Eso implicaría que ya solamente se obtuviera un billón por deuda y que el presupuesto de egresos, a menos de que hubiera otros ingresos, se reduzca de 9 a 8 billones. Nuestro mensaje es muy claro. 100% a favor de los programas sociales, en beneficio de la gente. Nuestro voto va a ser a favor. Y al mismo tiempo nuestro llamado a que se garantice que habrá recursos suficientes para que esos programas sociales puedan ser fondeados. Senadora, aparte, el día de hoy, hace un momento da, que el senador no va a venir a conocer, ya que están las 8 renuncias que los ministros de la Supra, porque aquí en el senador, ¿qué piensan las renuncias? Bueno, pedirle a Morena que se tome la molestia de leer la reforma constitucional que ellos mismos aprobaron. O sea, ¿cómo se atreven a venir a preguntar que por qué están renunciando los ministros, que a lo mejor no les van a aceptar la renuncia, cuando ellos, los de Morena, establecieron en el artículo transitorio séptimo, que tenían que renunciar los ministros, uno, si no querían participar, y es su derecho no participar en esta farsa, en este fraude, y dos, para obtener el haber de retiro que por ley les corresponde como a cualquier otra trabajadora o trabajador en México. Entonces, Morena tiene que leer lo que ellos mismos votan. Es una muestra de ignorancia hablar en contra de algo que ellos mismos aprobaron. Entonces, el llamado es que lean el artículo transitorio de la reforma que nosotros votamos en contra, que ellos votaron a favor y que establece que los ministros tienen que renunciar para obtener lo que por ley les corresponde, que es su haber de retiro, como a cualquier trabajadora o a cualquier trabajador. ¿Les están haciendo manitas de cuerpo? Porque hace unos minutos, Morena decía que era bastante cínico que reconocieran esa parte de la institución y no la otra que pretende invalidar la reforma. Es que eso es otro disparate. La reforma está vigente, aunque esté impugnada. Es que hay que saber un poco de derecho, y ese es el problema del oficialismo, que como solo aprueban lo que les mandan y no lo estudian, dicen este tipo de barbaridades. La explicación es muy sencilla. Ese artículo séptimo transitorio está vigente, lo tienen que acatar. Al mismo tiempo, la reforma está impugnada. Y eso me lleva al otro comentario. Un llamado muy respetuoso a la Suprema Corte para que reconsideren, como originalmente estaba previsto, votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara mañana mismo. Porque de enviar esa votación hasta el martes, se va a incrementar, se va a ahondar, se va a profundizar la crisis constitucional. Porque como ustedes saben, el oficialismo pretende este mismo jueves hacer la declaratoria de constitucionalidad, de la reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad. Y que de hecho en los transitorios establece que se sobreseen, es decir, quedan sin efecto. Entonces ahora vamos a tener una discusión nueva, un problema adicional, si esto se deja hasta el próximo martes. Por eso nuestro llamado es no compliquemos las cosas. Si ya hay un proyecto, lo sano sería que mañana mismo se pudiera estar discutiendo y votando. Ese es nuestro muy respetuoso llamado. Pues ahí le dejamos, si les parece. Gracias.